En Colombia Moda vibramos con los colores y por eso yo estoy presente en la marca TH Moda Femenina. Miren, además de los colores, las tendencias, sus productos, hay un sentido social gigante con esta marca y por eso yo estoy acompañada de Camila, quien nos va a explicar un poco. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, cuéntanos un poquito TH y su sentido también social que hoy está presente en Colombia Moda. Claro que sí. Hola, bienvenidos a nuestro stand, gracias por estar acá. Ahora, como marca, siempre hemos sentido la necesidad de tener una responsabilidad social, porque no solamente es llenarnos de riquezas, de vender y vender y vender y vender, sino que como marca debemos de tener un trasfondo. Ese trasfondo para nosotros es ayudar a muchísimas fundaciones que, por ejemplo, en estos momentos tenemos una escuela y un taller de producción de prendas en la cárcel de Pedregal. Además, tenemos una escuela y un taller de confección en el pueblo Granada, Antioquia. Además, apoyamos un comedor de comida para darle comida a niños en el barrio Ajizal en Itagüí. Y además, apoyamos con la comida a la fundación Cor Esperanza, que son de niños y de adultos con cáncer. Bueno, si ya vamos hablando de tendencias también, hablemos un poquitico del producto que tienen. Además, me estás contando que es una confección donde participan demasiadas personas, pero bueno, ¿qué están creando? Bueno, nosotros hacemos todo lo que son prendas exterior femenina, todo lo que son blusas, body tops, crop tops, deportivos, enterizos, todo eso como lo que las mujeres necesitamos como que se llaman básicas, ¿cierto? Manejamos colores súper vibrantes. Lo más importante de nuestra marca es que hacemos todo desde la tela hasta el producto final. Nosotros mismos producimos nuestra tela hasta el diseño final. Bueno, Camila, yo sí quiero invitarte para que invitemos también a toda la gente para que se venga para acá para el pabellón azul, se enamoren de la ropa, se enamoren del sentido social del que le estamos hablando, también se interesen en conocer porque son prendas que llevan una historia detrás, unas manos que además de trabajar también están haciendo talento, ¿cierto? Entonces, invitemos a toda la gente que nos está viendo por Telemedellín para que se vengan para acá. Claro que sí, todos están súper invitados, por acá tenemos muchas cositas para ofrecerles, además de moda, colores vibrantes. Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, pabellón azul, están a Z212. Bueno, y yo me despido, pero les voy a contar que si vienen les van a dar paléticas de mango, deliciosas, frías, porque a veces uno se acalora con tanta cosa que vi acá, entonces la invitación es para que vengan, conozcan y también se coman su paleta. Chao, chao.